Sí, yo a veces solía decir, solo decir, me hubiese gustado en algún momento de esos de frustración como consecuencia de perder algún partido, me hubiese gustado estar un ratito en la mente de Leo para percibir en su justa medida qué niveles de frustración se pueden superar. ¿Por qué lo superaba? A veces le costaba un poquito, pero normalmente lo superaba y a los 3-4 días estaba otra vez al 100% para darlo. Entonces, eso se consigue con una mente muy fuerte. También es verdad, ¿hubieses firmado que iba a hacer la carrera que ha hecho? No, no hubiese firmado porque sentía, como te decía antes, por experiencia propia de haberlo visto en Diego, lo difícil que es ser, no un futbolista profesional, sino ser el mejor del mundo. Y quererlo ser durante toda tu carrera, eso ya es de un nivel de dificultad extremo. Entonces, nunca lo hubiese sentido. A mí me hubiese encantado que hubiese hecho toda su carrera aquí. Vamos a decir, ojalá, creo que en un momento dado, y si él siente... O sea, yo conociendo a Leo creo que hay algo muy claro. Él, si se da la posibilidad de volver a Barcelona, se va a dar porque él siente que puede aportar algo y algo importante. Él sabe que el FC Barcelona no es un equipo para pasearse por el terreno del juego, sabe de la exigencia. Mejor que él no la sabe nadie, no la ha vivido nadie. Entonces, yo estoy seguro que si se diese ese caso, se va a dar con la seguridad de que él va a tener, de que puede aportar algo. ¡Gracias!